Bienvenidos aficionados del Hexatlón México, como ya es costumbre aquí te traemos las últimas noticias de tu reality favorito y para que no te pierdas de ninguna, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito. Y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video y que otro tipo de contenido te gustaría ver. Mira todo el video, porque te contaremos todo lo que pasara hoy domingo 30 de abril en Hexatlón México al estar. Si quieres saber quién ganara el duelo por la supervivencia, quién se irá eliminado y todo lo que pasara este domingo sigue viendo el video, que aquí te contamos todo. ¿Quién gana la supervivencia hoy domingo 30 de abril? Los atletas de Hexatlón al estar pelearán para cerrar la semana de la mejor manera, sin embargo, una querida participante estará eliminada. En este cierre de semana en Hexatlón al estar, los atletas azules y rojos se encuentran peleando este domingo 30 de abril por la última supervivencia antes de tener que despedir a uno de los participantes en la eliminación. Lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos por parte de los atletas, uno de ellos tendrá a abandonar la competencia y su sueño de convertirse en la leyenda más importante de la edición. La supervivencia le ayuda a cualquiera de los dos equipos a tomar la ventaja en Hexatlón al estar. Dentro de la serie de tres enfrentamientos, los atletas deben salir a pelear por todos los puntos necesarios para cerrar la semana con la victoria que los ponga a salvo en la siguiente etapa. Este domingo 30 de abril, la supervivencia le dará a uno de los dos equipos la oportunidad de ver a sus rivales luchando en la eliminación para no tener que perder a un importante miembro en este punto de la competencia, ya que cada eliminación debilita a los atletas. ¿Quién gana la supervivencia hoy 30 de abril en Hexatlón al estar? Ya van tres victorias consecutivas para el equipo rojo, los azules vuelven a estar atrás, la ventaja que tuvieron es que no estuvieron ni Nathalie ni Josué en el duelo de eliminación. Los atletas ganadores de la supervivencia este domingo 30 de abril son nada más y nada menos que los del equipo azul, sin embargo, esta victoria no debe hacer que los participantes se confían, así que deben caminar con cuidado en este cierre de semana, ya que sus rivales están pensando en la mejor estrategia para triunfar en esta etapa. Esta semana será clave para los rojos al ver las verdaderas habilidades de los azules, quienes no dejarán ir ni un solo punto en este momento, aunque no podrán vencer del todo a los rojos ya que ellos parecen estar siempre un paso más adelante que ellos cuando se trata de las eliminaciones. Ella es la verdadera eliminada de este domingo 30 de abril en Hexatlón al estar, se midió contra leyendas y perdió. Luego de mantener una buena racha, este equipo se resbala. Este domingo 30 de abril estamos cada vez más cerca de la gran final de Hexatlón al estar, ambos equipos han dado lo mejor durante esta temporada, pero solo los mejores lograrán estar la última semana. Han sido unas largas semanas para el equipo rojo, se presentaron muchas dificultades, pero poco a poco se están recuperando. Definitivamente la salida de su capitán Pato, le representó un obstáculo que aún no superan del todo, en Hexatlón al estar siempre pueden darle la vuelta al tablero. Te contamos más sobre quién es la posible atleta eliminada este domingo 30 de abril, las cosas en definitiva no pintan bien para este equipo. ¿Quién es el eliminado de este domingo 30 de abril en Hexatlón al estar? La eliminada este domingo 30 de abril, se va de las playas de República Dominicana a una atleta del equipo azul, los humores apuntan que se trata de Liliana Hernández, quien ya fue campeona en la sexta temporada. Recordemos que la atleta mantiene una relación sentimental con su compañero de equipo, Andrés Fierro quien en anteriores ocasiones ha dicho que, si llegaba a ser eliminada, él abandonaba Hexatlón al estar. ¿Así fue la grosería de Eliud a uno de los azules, habrá castigo? Eliud no soportó más y ante el acoso de uno de los azules le respondió de una manera tan fea, que fue considerada como una grosería en el al estar. Eliud sin duda es uno de los grandes favoritos no solo para llegar a la final del Hexatlón al estar, sino incluso ganarla, aunque su paso por el reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana ha dejado mucho que desear, con ciertas actitudes que muchos consideran hasta grosería y que podrían causarle hasta un severo castigo. Tras ganar uno de los duelos de la serie por la supervivencia del Hexatlón al estar, Eliud no se anduvo por las ramas y tuvo fuerte encontronazo con una participante azul, a quien le hizo una grosería pues ya trae de encargo no de ahorita, sino incluso desde el arranque del al estar y hasta en otras temporadas. Como sea y a la espera de la eliminación de Liliana Hernández este domingo 30 de abril en el Hexatlón al estar, los ojos cada vez afinan más sus estrategias para vencer a sus rivales, algo que no pasó desapercibido por algunos de sus rivales, que quisieron enterarse a como diera lugar de todo lo que planeaban los colorados y propiciando la grosería de Eliud. Uno de los azules recibe grosería de Eliud en el Hexatlón al estar. Ante ello y el acoso evidente de Evelyn por querer escuchar sus estrategias, Eliud no soportó más y en tono de burla y hasta de desafío invitó a la participante azul a acercarse para que pudiera escuchar mejor y no se quedara con la duda de lo que iban a hacer para derrotarlos en las pistas. Ven, si quieres acércate para que te enteres de todo, le dijo el favorito del equipo rojo a Evelyn, quien apenada no supo responder a la que muchos en redes sociales consideraron una auténtica grosería. Pues incluso la intención de la competidora azul quizá ni era escuchar los planes de los colorados y la manera en que Eliud se dirigió a ella definitivamente no fue la mejor ni la más oportuna. Pero la molestia de Eliud hacia Evelyn no es de ahora, sino de semanas y hasta temporadas atrás, pues su amistad con Matt y Álvarez también ha provocado encontronazos entre ambos, el último hace apenas unos días cuando Black Panther le reclamó a Terminator por elegir a su amiga por encima de sus compañeros. Y quizá Eliud tenga razón, pues con miras a la gran final del Hexatlón al estar ninguno de los equipos puede otorgar ni la más mínima ventaja, por lo que la amistad entre Matt y Evelyn vuelve a tomar un papel fundamental en las aspiraciones de ambos equipos en la segunda edición de Lujo. Tres trampas que los rojos han hecho en el Dialety Show para poder ganar. El Hexatlón México al estar 2023 está por terminar su semana 12 de competencia y los televidentes ya se dieron cuenta de las tres trampas que han hecho los rojos. El Hexatlón México al estar vive su segunda edición de la versión de Lujo de su historia, donde se reúnen a los mejores participantes que han pasado a lo largo de su historia, pero en esta campaña se ha dado una serie de altercados entre escarlatas y azules, es por eso que aquí te diremos las tres trampas que los rojos han hecho en el Dialety Show para poder ganar. Los rojos o también conocidos como los famosos, son el grupo de los atletas olímpicos y supuestamente los deportistas de alto rendimiento más complicado y donde están los mejores participantes, pero en este al estar se han visto envueltos en un escándalo, puesto que han hecho varias trampas para ganar el Dialety Show. Como todos saben, Andrés Fierro se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para estos integrantes, puesto que actualmente cuenta con cuatro medallas de oro y una de plata, pero las preseas doradas le dan una vida a cada una de estas en los duelos de eliminación. ¿Cuáles son las tres trampas que han hecho los rojos en el Hexatlón al estar? Aunque parezca increíble, los rojos han tenido que recurrir a realizar hasta tres trampas a lo largo de este al estar 2023, puesto que sintieron el peligro y desde que inició esta temporada, los famosos se vieron superados ante el buen nivel de los azules, por lo que emplearon varias artimañas. Una de estas trampas fue a la hora de correr y la hizo Valeria Payen, Black Bell no estaba bien de su rodilla desde la sexta edición, pero como fue la subcampeona obtuvo su pase directo a la versión de lujo, pero su trampa era que por orden médica no competía y eso hacía que su porcentaje no bajara, por ende, no iba al duelo de eliminación. El segundo caso se dio cuando Nathalie Gutiérrez sufrió de igual manera varios accidentes, pero sin alguna consecuencia de gravedad y de igual manera al no poder competir por órdenes de los doctores del programa, y esto hacía que también no disminuyera su nivel. Además que sus altercados no fueron nada a comparación cuando Sol se dislocó parte de su dedo en el ecabal a manos de Zazna, sin embargo, One Million se lo acomodó y siguió jugando. Pero la trampa más descarada que hicieron los escarlatas fue crear el movimiento rojo, el cual consistió en llamar a todos sus seguidores para que votaran a favor de Andrés Fierro, puesto que él ha demostrado tener un nivel muy peligroso a la hora de correr en la pugna máxima, y esto ha cobrado efecto, puesto que apenas la semana pasada Josué eliminó a Kino Martel. Pero si Velociraptor hubiera ido a aquel momento, es un hecho que el dragón rojo no hubiera podido contra la supremacía de Raptor. ¡Suscríbete al canal!